... ...pues buenas y santas noches como solemos comenzar nuestro programa... ...esperemos que hayan pasado, han disfrutado una semana deliciosa... ...y como colofón puedan disfrutar aprendiendo en este programa... ...que además hoy como Murcia está de moda pues por diversas razones... ...y no todas positivas, aunque Murcia, todo en Murcia o casi todo es positivo... ...sus gentes y sus empresas y sus iniciativas y su huerta y su mar menor... ...pues hoy tenemos a alguien que siendo de Murcia ha traspasado las fronteras... ...no solamente de Murcia sino de España... ...se ha ido al otro lado del Atlántico y es uno de los consejeros... ...de una de las compañías tecnológicas probablemente más importantes del mundo... ...con el que esta noche vamos a tener la oportunidad y se lo agradecemos... ...muy especialmente, vamos a tener la oportunidad de aprender cosas... ...sobre eso que llamamos tecnología. Eso que probablemente ha producido la mayor división en el seno de la humanidad... ...que ha podido producirse desde que el mundo es mundo y desde que el hombre... ...tiene conciencia de serlo y tiene conciencia histórica. Ahora lo podremos hablar con él, pero vamos a contarles cosas sobre el mundo de la tecnología... ...sobre el mundo de la telefonía móvil, sobre todas esas cosas que manejamos... ...en nuestra vida diaria y cuyo trasfondo muchas veces no conocemos o no conocemos suficientemente. Créanme que tal como explica las cosas Francisco Rosperán, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones... ...ingeniero de Telecomunicaciones y una de las personas más importantes en el mundo de la tecnología... ...que ha dado España y que, insisto, es consejero de una de las compañías también más importantes de tecnología del mundo... ...que se llama Qualcomm. Don Francisco Rosperán, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Julio, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Y eso de que van a aprender de mí, ya veremos. Van a aprender un montón y van a disfrutar un montón, porque además este programa es un programa sencillo... ...es una conversación hecha para que aprendamos. Yo aprendo y trato de transmitir eso a los espectadores y en este momento estamos, tú y yo, si me permites que te dutee... Sí, por supuesto. ...estamos en la sala de estar de cientos de miles de personas y les vamos a contar las cosas que... Yo les voy a contar las que me interesen, las que me gustaría saber y tú les vas a contar las que sabes, que son muchísimas. Te he preguntado hace un momento que eras consejero de Qualcomm y te decía, oye, ¿qué es eso de Qualcomm? ¿Qué hace Qualcomm? Bueno, Qualcomm es la empresa que ha hecho más innovación hasta ahora en el desarrollo de las tecnologías móviles y de las tecnologías inalámbricas. Muchas de los desarrollos y de las patentes que permitieron el 3G y el 4G fueron desarrollos de Qualcomm y ahora es una de las empresas líderes también en el 5G. Eso se transforma, se concreta en unos chips que van dentro del teléfono y que permiten comunicarse, conectarse. Pero luego ahora un teléfono ya, aparte de un teléfono, es muchas más cosas. Tiene procesadores de imagen, tiene procesadores de audio, tiene calculadora, tiene navegador, tiene cámaras de fotos. Los chips que integran todo eso, pues uno de los mayores desarrolladores del mundo de esos chips es Qualcomm. Me fijo en la palabra procesador específicamente. Me enseñabas hace un momento, te decía, tú tienes, en este teléfono hay algo de Qualcomm, me decías, no, en ese no, pero en el tuyo sí. No, en ese puede que sí, es que no sé ese qué. Es un iPhone. Es un iPhone. En el iPhone, depende, en el iPhone de Estados Unidos había procesadores y modems de Qualcomm. El iPhone que se vendía en Europa, depende de qué modelo, no tenía procesadores de Intel. A partir de final de este año, cuando Apple empiece a desarrollar y a vender 5G, de nuevo incorporar a Qualcomm. Me decías, el mío sí, pero el tuyo, que es una marca que yo no conozco. El mío es OnePlus y es un fabricante chino. En China hay esta Huawei, que es el número uno, y luego hay una segunda fila de muy potentes fabricantes que son Oppo, Vivo y Xiaomi. Oppo, Vivo y Xiaomi son tres fabricantes de Telecom móvil chinas. Y son chinos. Y son buenos. Y son muy buenos y venden bastante en Europa. Ah, sí. Sí, sí. Xiaomi vende mucho en España y Oppo también está. ¿Los sistemas operativos son los mismos? Sí, sí, sí. Son teléfonos Android y todos ellos, o la mayoría de ellos, utilizan tecnología Qualcomm. ¿Qué te iba a decir? Me explicabas hace unos días, que no he podido olvidarlo, me decías, ¿tú sabes lo que es un procesador? Y yo te decía, ¿qué es un procesador? Explícale a los espectadores qué es un procesador. Bueno, que están aquí dentro, ¿no? Unas cositas pequeñas. Sí, son... Yo creo que quizá conviene decir que estamos funcionando con información digitalizada. La clave de toda esta revolución que estamos viviendo es el hecho de que la información se digitalizó. Al digitalizarla se convirtió en ceros y unos. Y eso lo que permitió era procesarla, almacenarla y transmitirla de manera mucho más ágil, mucho más eficiente y en muchísimo más volumen que lo que había hasta ese momento. Entonces, un procesador es... A ver si no entiendo. Desde la antena, este teléfono está ahora encendido, desde la antena lo que llega son ceros y unos. Lo que llegan es una señal que lleva dentro ceros y unos. Nada más. Ceros y unos. Eso entra en este aparatito y hay una cosa que se llama procesador, ¿no? Aquí se descodifica. Hay una cosa previa que se llama el modem, que es modulador de modulador. Ahí se descodifica y se procesa la información que haya que procesar, dependiendo de sea vídeo, sonido o audio. O un texto. Exacto. Y entonces, todo eso tiene lugar en el procesador. Y los procesadores son ahora muchísimo más potentes y muchísimo más rápidos. Porque... El procesador, perdóname, ¿qué sería una piececita de este tamaño? ¿Cómo es un procesador? El chip... Es que ahora, en los chips que van en los teléfonos, ya más que un procesador, es un sistema, está dentro de un mismo chip. Tienes el modem, el procesador, el procesador de datos, el procesador de las cámaras de fotos, porque ya los teléfonos tienen dos y hasta tres cámaras de fotos. El procesador de vídeo, el procesador biométrico, que cuando tú pones el dedo te identifica que eres tú o con tu cara y te identifica que eres tú. Todo eso ya está integrado dentro de un mismo chip para hacerlo más eficiente en cuanto a rapidez de proceso. Y en otra cosa que es muy importante, poco consumo de energía. Una de las claves de los móviles, el desarrollo de los móviles, es que se ha desarrollado la tecnología con dos objetivos en mente. Uno, miniaturización al máximo, para que la pila sea lo más grande posible. Y otra, bajo consumo de energía. Y esa es una diferencia, por ejemplo, entre los chips que van en los móviles y los chips que van en un PC o en otro dispositivo mayor, que ya no hay tantas exigencias. Me dabas un dato el día que estuvimos charlando de todo esto, que me dejó verdaderamente perplejo. Me dijiste, tú sabes que un procesador lleva transistores. Y yo recuerdo que eran los transistores hace 50 años, eran unas piecitas así, ¿no? Exacto. ¿Y cuántos transistores lleva ese procesador que tiene mi móvil o el tuyo? Esas piecitas ahora están integradas en circuitos de estado sólido, de silicio, y están totalmente miniaturizadas. Y en los últimos procesadores, que son los últimos chips, que son del tamaño, son como un cuadrado que lo puedes inscribir dentro de una moneda de un céntimo de euro. Y ahí puede haber 6 o 7 mil millones de transistores. Repítelo, por favor. 6 o 7 mil, los últimos, 6 o 7 mil millones de transistores. ¿Cómo es posible? Porque se está trabajando con tecnología de nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. ¿Cuánto? Millonésima parte de un milímetro. O sea, en un milímetro hay un millón de nanómetros. Y la tecnología que hay ahora en los chips, la última que ya es comercial, son 7 nanómetros. Pero ahora ya se están empezando a fabricar en 5 nanómetros. Ahí ya se está llegando a los límites de la física. Pero, claro, cuando funcionas con esas dimensiones microscópicas, pues te cabe mucho en un... Pero vamos a ver, para fabricar una cosa donde quipan 7 mil millones de otra cosa, hace falta una tecnología y unas máquinas que no podemos concebir. ¿Y quién tiene esas máquinas? ¿Quién fabrica eso? Ahora, los dos principales fabricantes que hay en el mundo son TSMC, que está en Taiwán, aunque tiene fábricas también fuera, pero la principal es Taiwán, y Samsung. Son como las dos grandes fabricantes mayores de chips. O sea, los americanos no tienen tecnología para fabricar eso. Los americanos tienen la mayor parte de las máquinas que permiten fabricar esos chips. Es decir, que ellos podrían tener fábricas de ellos. Ellos podrían tener fábricas. Pero las tienen fuera. ¿Los venden o les ceden esa tecnología? Bueno, les ceden. Tienen las máquinas que permiten hacer esa fabricación y estas otras compañías compran las máquinas. ¿Pero qué razón habría para que ellos no tengan en su territorio la fabricación de esos procesadores? Intel tiene también su propia fábrica. Lo que pasa es que Intel trabaja muy poco para terceros, pero la mayoría de los procesadores de Intel, se hacen en la fábrica de Intel. ¿Se hacen en los Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. O sea, que sí existe esa tecnología. ¿Y esa tecnología China no la tiene? Bueno, la de las máquinas que hay dos elementos claros. Una es la máquina que es capaz de fabricar en esas dimensiones microscópicas. Y otra, también muy importante, son las máquinas para testear. Que lo que has fabricado funciona como tú habías diseñado. Claro, control de calidad, digamos. Control de calidad de circuitos que en total son 6 o 7 mil millones de transistores. Entonces, esas máquinas son también máquinas muy sofisticadas y hay empresas especializadas en hacer esos testeos. Y esas empresas suelen estar la mayor parte en Asia. No solo en China, también en Singapur. Estamos hablando de, digamos, de cosas que son difícilmente concebibles por el ser humano. Un nanómetro es difícil de concebir, ¿no? Y concebir que haya una máquina capaz de apurar su sensibilidad hasta ese punto resulta bastante incomprensible. Pero supongo que tan incomprensible como por arriba lo que son los servidores, ¿no? ¿Qué es un servidor, Paco? Un servidor es un dispositivo, un equipo que es capaz de almacenar datos y procesarlos siguiendo unas instrucciones determinadas que se le han dado, por ejemplo, relacionadas con búsqueda o ordenamiento de esos datos. ¿Y si un servidor por dato es simplemente una especie de depósito? Sí. Un ordenador depósito, donde vas metiendo cosas y él las va guardando. ¿Podría ser más o menos así? Podríamos decir así, sí, sí. ¿Y la capacidad que puede tener? Si en una cosita así caben 7.000 millones de transistores, ¿qué capacidad puede llegar a tener un depósito? Bueno, los servidores donde se almacena toda esa información es lo que constituye ahora lo que genéricamente llamamos la nube. O sea, cuando uno dice que descarga o que pone tal... Que subes a la nube tus fotografías, lo estás llevando a una cosa física, que está en un sitio físico, que está probablemente refrigerado porque está conectado a la red. Absolutamente refrigerado. Y ahí están tus datos. Están las fotos que tú has subido. Eso es. Es decir, que yo podría saber que en este momento en Alaska, en tal sitio, en tales coordenadas... Probablemente no sería fácil saberlo, pero sí que cuando tú buscas esa información, la red tiene la inteligencia suficiente para ir inmediatamente a buscarla, a extraerla de donde está y devolvértela a ti. ¿Y qué son las granjas de servidores? Toda esta revolución lo que ha hecho es generar más captación de datos y generación de datos de cosas que antes no se medían. O permitir transmitir y almacenar de manera muy eficiente en forma digital imágenes y vídeos de una calidad que antes con la tecnología analógica no se podía tener. Por ejemplo, ahora, en este año en el que estamos, se calcula que la información almacenada que hay en el mundo es de unos 44, unos 40, entre 40 y 50, zettabytes. ¿Zettabytes? ¿Qué son zettabytes? Zettabytes, zeta, zeta es un 10 con 21 ceros. 18 ceros son un billón de billones y eso son mil veces eso. Mil veces un billón de billones. Eso es. Entonces, esa es la información que hay y esa información está la mayor parte, no toda, pero la mayor parte en esas máquinas, en esas servidores, en esas granjas de servidores. Que son naves inmensas de racks, de... De aparatos físicos, ¿no? Sí, sí, de aparatos físicos. De un metro de alto, de... No, bueno, y más, pero con placas y... Y todos en red. Y todos en red. Conectados en red. Sí, todos en red. ¿Y eso a quién pertenece? Pertenece a las compañías que tienen en este momento la mayor... los servicios más importantes del Nube pues son Microsoft, Amazon, Google. ¿Apple? Apple no... No tiene servidores. Estamos a... vamos a un minuto de publicidad y yo trato de cerrar la boca porque me tiene con la boca abierta Paco contándonos todas estas cosas. Supongo que como a ustedes, que para muchos de nosotros es un mundo al que, desde luego, que desconocemos y que hoy vamos a empezar a conocer un poco. Y vamos a interesar. Ya vemos. Ahora mismo seguimos. Hasta ahora. Estamos con eso que llaman servidores, que hoy tienen un significado, ya saben que es una palabra polisémica lo de servidor, porque hoy servidor ya no es aquel que sirve, sino que son unos ordenadores colocados en una cosa que se llaman granjas, que ocupan espacios inmensos de terreno, que a veces están incluso por debajo de la tierra, ¿no? Sí, bueno, y suelen estar en zonas frías, ahí cerca de... en Alaska, Finlandia, cerca de las zonas polares, por ahorros obvios de energía, ¿no? Claro. Y a pesar de eso, ¿cuánta energía consumen los servidores que hay en el mundo? ¿Qué energía eléctrica consumen? Ahora mismo se estima que todo lo que es proceso de datos, del cual una parte importante son esos servidores, puede estar consumiendo entre el 5 y el 6% de la energía total, pero... Del mundo. Del mundo. Pero el otro día me dijeron que para el año 30, como todo esto va a seguir avanzando, y va a haber más penetración de estas tecnologías en muchos niveles de actividades sociales y de actividades empresariales, el consumo de energía relacionada con el mundo digital puede llegar al 30%. El 30%. O sea, que ecológicos no somos. Ecológicos no somos. Ecológicos no, lo que sirven es para mejorar el rendimiento de otras cosas. Claro. Pero claro, pero en sí mismos también consumen. Consumen, consumen una barbaridad. O sea, que hoy consumirían lo que son los servidores de esas tres grandes compañías, de Google, de Microsoft y de... Los chinos también tienen servidores. También, también, sí, sí, sí. Muchos, menos... Bueno, en China hay dos grandes compañías, Alibaba y WeChat, que son similares a Amazon y a Google, que procesan también muchísima información y tienen también sus potentes granjas de servidores. Pero podríamos hablar del 20% de los americanos en capacidad de cálculo. Bueno, en capacidad de manejo de información, no, yo creo que más. Yo creo que probablemente más. A lo mejor el 30% o... El 30% de lo que significan los Estados Unidos. El 30% o 40%. ¿Rusia también tiene? Rusia menos. Rusia es ahora más consumidor de tecnologías de terceros que generador de tecnologías propias en lo que se refiere a estas materias. Pero no tiene servidores propios. ¿Tiene servidores propios? Supongo que sí, que tendrá. ¿O Alemania o Francia tienen servidores propios o utilizan los de...? Bueno, vamos a ver. Toda la telefónica tiene servidores propios. O sea, todo, todo... La mayoría de las compañías tienen servidores propios para la gestión y el manejo de parte de sus datos internos. Pero la tendencia es incluso en esas compañías a descansar parte de esos servicios en terceros. Y a veces para optimizar rendimiento económico y otras veces como redundancias, porque claro, conviene tener... Protección. Protección para ante fallos que pudiera haber. Una pregunta, Paco. Vamos a ver. Este avance tan rápido, tan vertiginoso, este progreso de la tecnología, está dividiendo al mundo en dos. Ha dividido al mundo en dos partes que ya casi no se reconocen. Yo, vamos a ver. Aquí habría que distinguir entre los desarrolladores de tecnología y los usuarios de tecnología. Los desarrolladores más avanzados de tecnología ahora sí que están fundamentalmente en Estados Unidos y en Asia. Y Asia fundamentalmente China. No solo, pero fundamentalmente China. Europa... ¿Japón se ha quedado descolgado de eso? Japón se ha quedado algo descolgado. Y Europa también se ha quedado algo descolgada. Por ejemplo, si uno coge las 10 empresas más importantes del mundo por capitalización bursátil, 9, bueno, como ahora está Aramco, la de los petróleos de Arabia Saudí, que se ha puesto en primer lugar, no sé si... pero quitando el efecto de Aramco, 9 de las 10 eran tecnológicas y de esas eran 7 norteamericanas y 2 chinas. Claro, claro. Y Europa no está ahí. Europa que lideró buena parte de los desarrollos anteriormente con suministradores, proveedores de redes de telecomunicaciones y operadores, etc. Ahora está más baja. Tiene áreas en las que destaca robótica, software para gestión, etc. Pero no está en la frontera de los desarrollos de estas tecnologías más avanzadas de las que estamos hablando. Tú decías que había que distinguir entre los países desarrolladores de tecnología y los usuarios. Consumidores, usuarios. Los usuarios. Ahora esa tecnología está al alcance de todo el mundo. Y eso es lo que está produciendo la verdadera transformación digital. No me digas que la tecnología que existe hoy está al alcance de todo el mundo. Habrá mucha tecnología que se están guardando. Bueno, o sea, está la tecnología de vanguardia que está permitiendo los desarrollos futuros, pero una vez que se llega a la comercialización, está al alcance de todos. Correcto. Y los precios han bajado tanto a todos los niveles de costes de memoria. Por ejemplo, en el año 70 almacenar un megabyte te podía costar un millón de dólares. Ahora por un dólar almacenar 70 o 80 megabytes. ¿Qué me estás contando? Entonces, eso hace que esta tecnología ya esté al alcance de la mayoría de la sociedad. Fíjate que hay 7.800 millones de habitantes y hay más móviles que habitantes. Hay unos 4.500 millones de personas conectadas a Internet. Es decir, que hoy están conectadas a Internet personas que no pueden comer. Mira, hay, fíjate, un dato que vi no hace mucho, en el mundo hay 2.400 millones de personas que no tienen acceso a los servicios sanitarios básicos. De esos 2.400 millones, 1.800 tienen móvil. Explícame eso, Paco. África, por ejemplo, la gente se está moviendo en África con móviles y está haciendo intercambios y compras con móviles. Y a lo mejor no tienen agua o no tienen necesidad. Es decir, que hay unas antenas en todo ese territorio que les permiten comerse con móviles. Sí, sí. Porque no serán móviles satelitales. Es un poco de todo, pero también hay antenas que se están colocando y que están permitiendo eso. Pero la primera conclusión que sacas de eso es que la telefonía es muy barata y nos la cobran muy cara. Porque claro, si en esos entornos alguien que no tiene ni un dólar al día puede permitirse pagar un móvil, ¿qué está pasando? Pero a ti lo que te cuesta más caro es no tener el móvil, sino el uso que haces del móvil y la cantidad de información que mandas y recibes por el móvil. Estas personas hacen transacciones con pocos volúmenes de datos. Hablan sobre todo, ¿no? Hablan o se envían mensajes. Hay mucho envío de mensajes. Y un mensaje ocupa muy poco. Las obras completas de Shakespeare te ocupan 5 megabytes. Y una película de alta definición te puede ocupar de ultra alta definición 100 gigabytes. Y un giga son mil veces un mega. O sea que depende para qué lo uses. Nosotros lo que estamos, nosotros quiero decir, el mundo occidental, lo que está utilizando el móvil cada vez más es para descargarse vídeos. Información gráfica e información de vídeo. Esa te ocupa mucho. Y esa sí que requiere de anchos de banda muy altos porque cuando tú te descargas un vídeo no quieres que te dure media hora en descargarte, lo que te dure como mucho, algún minuto o dos, o segundos. Y entonces lo que estás pagando es eso. Pero si tú calcularas ahora cuál es el precio de descargarte un megabyte ahora y hace unos años, ahora sería infinitamente menor. Infinitamente menor. Entonces depende cómo midas lo que a ti te cuesta. Entonces desde el punto de vista del consumo no hay dos mundos. No. Desde el punto de vista de la tecnología sí. Desde el punto de vista de la generación de la tecnología sí. En realidad hay un mundo que sería en China y en los Estados Unidos y el resto. Y el resto. Europa está intermedia y Europa ahora está, yo creo, está tomando más conciencia de que tiene que dar un paso al frente y tener planes paneuropeos que permitan avances. Y este es un buen momento para avances porque viene una ruptura tecnológica nueva que es la que viene relacionada con el 5G y con la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada. Todo eso va a generar nuevos usos. Y como consecuencia de eso habrá gente que desarrolle nuevas aplicaciones, que desarrolle nuevas tecnologías. Y ahí Europa tiene una oportunidad de volver a ponerse en primera línea si se dota de los recursos adecuados y de la unificación de mercado necesaria. Porque el problema que tiene Europa cuando se compara con Estados Unidos y con China es la dispersión de mercados que hay en Europa y la dispersión de actores, operadores. Por ejemplo, en Europa hay 30 y tantos o 20 y tantos importantes y en Estados Unidos había 4 y ahora va a haber 3 porque acaban de permitir que Sprint se funcione con T-Mobile. Esa distancia tecnológica entre China, Estados Unidos y el resto hace que desde el punto de vista, digamos, entre comillas, de una posible guerra, estos países tendrían tal capacidad de cálculo que en la práctica inutilizarían el armamento, la logística, las posibilidades de respuesta de cualquier otro país. Bueno, eso ya no es capacidad de cálculo, eso es el problema de la ciberseguridad. Y en ciberseguridad hay desarrollos importantes, esos países tienen desarrollos importantes, pero yo me imagino que en Europa también hay desarrollos y protecciones. Y ese es un mundo que tiene que estar en permanente renovación. Porque... Son armas. Aparte de armas, aparecen los hackers que entran y destruyen una protección, entonces hay que generar la siguiente y la siguiente y así, ¿no? Y es un mundo importantísimo y fascinante también el relacionado con la ciberseguridad. El problema probablemente es que es mucho más fácil hackear a los americanos que a los chinos. Pues probablemente, en la medida en que estás un poco más abierto, es más fácil... Bueno, y en el propio idioma. Y en el propio idioma, sí. Supongo que si cada mil hackers que pueden hackear en inglés, solamente uno puede hackear en chino. Pero ya hay, sabes que hay traductorios ahora ya bastante... Sofisticados, ya, suficientemente sofisticados. Bastante sofisticados. Y eso se debe al desarrollo de la inteligencia artificial. Hablemos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial era un área conocida. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el MIT, ya había un curso de inteligencia artificial. Y estamos hablando de los años 70, al final de los 70. Lo que pasaba es que no se podía poner en marcha todo lo necesario para sacarle fruto a esas concepciones tecnológicas que estaban detrás de la inteligencia artificial. Lo que ha permitido, y le está permitiendo el avance de la inteligencia artificial es la enorme disponibilidad de datos que hay ahora, la forma eficiente de almacenarlos y de procesarlos. Ese chip que comentábamos antes, que tiene 6 o 7 mil millones, ¿sabes cuánto puede procesar, cuántas operaciones puede procesar por segundo? No. 7 billones de operaciones por segundo. ¿Qué es una operación? Una operación puede ser decidir esto sí o esto no, o sumar algo o multiplicar algo. 2 más 2. Sí. 7 billones de operaciones por segundo. Se llaman 7 teraflops. Tera es un billón y flops es una operación con... La manera más técnica de llamar a una operación con coma flotante, no, o sea, operaciones cuando tienes decimales también hay que... A cuando tienes decimales también. Incluso, ¿no? 7 billones. 7 billones por segundo. Entonces, con ese tipo de velocidad y capacidad de cálculo, tú puedes hacer que los algoritmos que se diseñan para inteligencia artificial aprendan. Porque van testeando casuísticas de una base de datos inmensa que tienen. Y entonces van aprendiendo y son capaces... Eso les pasa a los traductores, porque decíamos lo del traducir al chino. Pues sí, sí. ¿Un traductor es capaz de aprender? Van aprendiendo, van aprendiendo, sí, sí. Por tanto, debía haber ya traductores de un nivel de preciso. Bueno, el del chino no es de lo más fácil, pero sí, sí. El inglés español seguramente están muy... Están muy avanzados. Muy avanzados. Y en esos hay ya traductores que traducen en tiempo real. O sea que, según estamos hablando, y a mí me estaría traduciendo al inglés, en tiempo real. Eso ya existe. Habrá unos mejores y otros peores, pero eso ya se puede hacer. Y lo que para mí es muy importante de todo esto es ver que todas estas tecnologías, lo que están produciendo en el mundo, es un cambio, dejando el cambio, el impacto social, que si quieres podemos hablar, pero desde el punto de vista económico y empresarial, de modelos de negocio. Hay, se está produciendo una ruptura, una disrupción importante en modelos muy tradicionales. Por ejemplo, el comercio electrónico, Amazon, ha hecho que cierren en Estados Unidos cadenas como Radio Shack, o Toys R Us, o los malls en Estados Unidos, que era un sitio... Centros comerciales. Centros comerciales, perdón, al que uno iba y se paseaba y comprabas y tal, están desapareciendo. Están desapareciendo. Están desapareciendo. Porque la gente ahora compra online, o sea, compra en la red, compra a través de internet. Las máquinas de fotos de los móviles ha hecho que Kodak se desaparezca, Polaroid, los navegadores, pues el TomTom que utilizamos ya no está, se ha unido por ahí con otra empresa. O sea, Uber es una de las mayores empresas de movilidad del mundo y no dispone de un solo vehículo en propiedad. ¿Y eso por qué? Pues porque tiene una plataforma que es una plataforma de gestión de información que es la que permite hacer esto. Airbnb no tiene ni un hotel y es una de las más grandes compañías de hospedaje del mundo. Entonces, se están produciendo verdaderos cambios de modelos de negocio. Eso hace que unos sufran y que otros tengan nuevas oportunidades. Entonces, el enfrentamiento que una empresa tiene que hacer ante esto no es... El digitalizar no significa yo pongo ordenadores y ya está y sigo haciendo lo mismo, pero con ordenadores. No, no, es una transformación a cómo cambio mi negocio para que estas capacidades tan fuertes que ahora tengo de procesar, de transmitir y de almacenar la información, me produzcan algo que compita mejor con lo que el resto del mundo está haciendo. Y eso son oportunidades. Y hay muchas empresas españolas, pequeñas y medianas, que están asumiendo el reto y que están compitiendo internacionalmente bastante bien. Eso quería hablar de España. Bastante bien, sí. ¿Qué hace España en eso? ¿Hay empresas de verdad, compañías españolas tecnológicamente avanzadas, funcionando en Estados Unidos o siendo proveedores de las grandes? Bueno, hay compañías que han sabido evolucionar de sus áreas de negocio tradicionales, por ejemplo, fabricación de muebles, cadenas de limpieza de coches, fábricas de bicicletas, etcétera, que han sido capaces de ver el reto, aprovechar al máximo estas tecnologías, colocarse en la red, posicionarse mundialmente, porque la red lo que te permite, aparte del manejo de esa información de manera muy eficiente, es que te colocas, te haces visible en el mundo entero. Y entonces te llegan pedidos y propuestas y sugerencias de todas partes del mundo. Y eso es una gran oportunidad. Ahora, ¿en desarrollo tecnológico específicamente? En desarrollo tecnológico poco hay, en videojuegos, y en diseño digital, de videos digitales, hay empresas españolas y técnicos españoles, algunos ubicados ya en empresas internacionales, que están dando un juego muy bueno. La formación en España es buena en estas tecnologías, el español es una persona creativa, y luego tiene punto honor. No nos gusta hacer el ridículo. Y entonces, cuando nos colocamos fuera, pues si hay que trabajar más, se trabaja más, para no quedar en evidencia o no hacer el ridículo. Y a eso le añadimos la creatividad y hace que haya más presencia de la que uno pensaría en función de lo que es en general el tono medio del país. Cuando estos días escuchábamos que si nosotros aplicábamos la tasa Google, Estados Unidos podría cerrarnos la entrada a determinadas bases de datos, a determinadas capacidades de información, ¿qué nos estaban diciendo? Bueno, eso es difícil ver exactamente, porque en esas negociaciones comerciales y geopolíticas hay factores que algunos trascienden y otros no trascienden. Entonces, ahí es difícil. Lo que es cierto, por un lado, es que no está alineado de manera adecuada lo que es los impuestos que paga una compañía en relación con dónde presta ese servicio y dónde tiene sus usuarios. Desde ese punto de vista, Europa tampoco está muy bien organizada, porque ahí dentro de Europa hay países que ofrecen unas facilidades a esas empresas que otros no. Entonces, ahí se producen unos desbalanceos que yo creo que hay que corregir, sobre todo en un mundo como este en el que estamos, hay que corregir. Luego, otro problema distinto es el de intentar poner regulaciones para reducir el impacto de tecnologías que ya están implantadas en el mundo. Y eso se ha intentado hacer desde Europa, pero ha fracasado, porque una vez que tú tienes una tecnología que está muy desarrollada y que tiene millones de usuarios, regularla para que el uso sea distinto es complicado. Lo que es más fácil es hacer regulaciones en función de las nuevas tecnologías que están viendo. Y para eso el 5G, la inteligencia artificial, la realidad virtual, abren nuevos caminos y yo creo que hay Europa, por lo que estoy viendo, esta misma semana la comisaria Vestager acaba de sacar tres documentos en esa línea de los datos, de cómo manejar y potenciar la analítica de datos, la inteligencia artificial, que yo creo que van en la buena dirección. ¿Nos hemos quedado un poco atrás en España en desarrollos tecnológicos en torno a la telefonía móvil también? Bueno, no, no. Como usuarios de telefonía móvil, España tiene dos características que llamarían la atención. Una, que probablemente la densidad de teléfonos de alta gama que hay en España esté entre las tres primeras del mundo. O sea, que somos usuarios activos de las tecnologías más avanzadas. No rechazamos el uso de la tecnología. Y luego otra de la que yo me siento orgulloso porque fui en parte responsable, la cobertura que tenemos en España del móvil, al menos hasta el 3G, que da una cobertura básica, a pesar de la orografía y tal, es también entre las dos o tres mejores del mundo. Sí, sí. Ese desarrollo tecnológico tan fuerte y tan grande, tú hablabas antes de que de las 10 empresas de más capitalización del mundo, 7 son norteamericanas, 2 chinas y una, la árabe saudí, que es Aramco, la de petróleo. Per Shire, la de, también sé, la de, Per Shire, el billonario este norteamericano. Bueno, ya me vendrá. Esta también, esta secuela hay a veces. Las empresas españolas, las grandes compañías españolas, se han quedado fuera de esa lucha? Y las europeas. Y las europeas. Y las europeas. Vodafone, Telefónica, Orange, Deutsche Telekom. Deutsche Telekom ahora es la que está subiendo más, porque tiene una presencia en Estados Unidos con T-Mobile, importante, y ha dado pasos a Cuau, pero Europa, después del 3G, el 3G lo lideró Europa, el 3G de los móviles. Entonces, ahí se quedó dormida. Mientras China y Estados Unidos, wake up. Bueno, siempre han estado... Vamos un minuto a publicidad. Seguimos, ahora mismo estamos con ustedes. Seguimos hablando de España, de Telefónica, de las compañías españolas. Hasta ahora mismo. Hablábamos de Telefónica, de las grandes compañías españolas y una de las más, probablemente la más importante es Telefónica, que ha perdido sus niveles de capitalización, evidentemente no están ni rozando los que podrían tener las grandes compañías norteamericanas, pero como no lo están las compañías europeas, ¿no? Pero vamos, si comparamos el PIB español, debe ser 1,24 con el PIB americano, que debe estar en 19 billones, ¿no?, dólares. Y el chino, que debe estar en 12, más o menos, la comparación puede ser con Italia, que es 1,8, con Alemania, que es de 2,5, Francia 2,3. Pero estamos hablando que las magnitudes en las que se mueve en Europa, tanto a nivel de Producto Interior Bruto como a nivel de tecnología, son completamente diferentes. Pero en ese marco en el que la lucha es muy desigual, Telefónica, las compañías españolas tienen oportunidades. Bueno, ahí hay dos temas a tener en cuenta. Hablábamos antes de que estas tecnologías han producido rupturas en modelos de negocio. Y comentábamos el comercio electrónico, comentábamos la movilidad, la hostelería, etc. Pero otro donde han producido rupturas en las operadoras de telecomunicaciones. Hasta mitad de 2005, 2007, por ahí, hasta ese momento las operadoras eran las grandes compañías de telecomunicaciones. A partir de ese momento empiezan los Google, Facebook, Amazon, que son los que manejan los datos y Apple, manejan las aplicaciones, empiezan a posicionarse. Son usuarios de las redes que han desplegado las operadoras, no tienen la servidumbre de tener que mantener y desplegar esas redes. En cambio, sí que pueden beneficiarse de su existencia y canalizan una serie de ingresos por valores añadidos que están por encima de esas redes que crecen más rápido que lo que es el pago a las redes. Entonces, las compañías operadoras lo que tienen es que buscar su modelo de negocio en ese nuevo marco que hay. Siento que sin ellas tampoco los otros podrían existir. Claro, exacto. Es decir, que son la base necesaria e imprescindible. Son la base necesaria e imprescindible. Pero no tienen ni el tipo de servicios ni la cultura empresarial que puede tener un Google o que puede tener un Amazon o un Apple. Estamos hablando de que Apple puede capitalizar 1,2 billones, 1,1 o 1,2, que es el PIB español. Sí, exacto. Y Telefónica 35.000 millones. Es decir, estamos hablando de que la capacidad de competir de esas dos compañías es muy desigual. Es completamente desigual. Pero sin embargo, Telefónica tiene toda la infraestructura, por ejemplo, en España para poder desarrollar cosas, ¿no? Tiene la infraestructura igual que la tienen France Telecom, Orange y Deutsche Telekom. Lo que se produce en Europa que actúa contra las operadoras es, aparte del cambio de modelo de negocio este que estamos hablando, es la fragmentación. En Estados Unidos tienes Verizon y ATT que dan servicio a los 300 millones de habitantes que tiene y a todo el país. Aquí Telefónica, en España, son 40 millones de habitantes y tiene una competencia bastante fuerte. Pero tiene América Latina, tiene Inglaterra, tiene Alemania, Italia. Eso es. Entonces, ahí lo que Telefónica ha hecho y fue pionera, y en ese sentido yo también me siento orgulloso porque fui parte de eso, fue internacionalizarse. Y fue la primera operadora que se internacionalizó de manera global y importante. Ahora ha ido, siguió invirtiendo, luego ha ido desinvirtiendo en algunas de las posiciones, pero todavía tiene un tamaño importante. Para las operadoras el tamaño importa. Entonces, pues yo creo que el reto que tiene tanto Telefónica como las otras es conseguir unos modelos de negocio adecuados a los activos que ellos tienen. Y luego conseguir, desde el punto de vista europeo también, una mayor complicidad de las autoridades y de la comisión, etc. Porque Europa no podrá volver a ser grande en tecnología si no se actúa de manera conjunta. Y eso significa que también que haya planes paneuropeos y proyectos y programas paneuropeos. Para poder competir. Para poder competir. O sea, ahora mismo cuando uno analiza China, China hay unos planes absolutamente a nivel nacional allí con unas dotaciones fortísimas. En Estados Unidos, todas las tecnologías que hay ahora punteras han tenido su desarrollo inicial con ayuda pública. Y ha habido unos objetivos concretos y los sigue habiendo. Y ahora vemos la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China con unos objetivos concretos de conseguir un posicionamiento en diferentes campos, pero de luego en el tecnológico. Paco, lo siento, nos quedan dos minutos. Lo siento, ha pasado esto. Nada. En fin, tendremos que repetir, pero nos va a quedar con todos estos avances, con toda esta tecnología, con esos nanómetros, con esos niveles de precisión, nos va a quedar vida privada. Vamos a poder seguir siendo ciudadanos libres, personas individuales. Podemos tener nuestro rincón de intimidad. ¿Qué va a pasar con eso? Eso es un área interesantísima porque cada vez estamos compartiendo más datos con esas redes. Las redes se están cogiendo y procesando esos datos. Europa está siendo pionera en establecer una regulación, el GPDR, es una regulación de protección de datos que luego ha sido copiada por otros países. Se está empezando a dar pasos para proteger al usuario final. Y ahora con lo que viene de la inteligencia artificial y de la realidad virtual y tal, es el momento de pensar cómo queremos estructurar la regulación y el manejo de los datos para que el individuo pueda compartir lo que él quiera. Pero no se vea desbordado, no se vea entrometido. Exacto, eso es. Paco, yo disfruto mucho, espero que nuestros espectadores, para ellos también haya sido un baño de conocimiento de materias en las que no estamos habituados a penetrar. Y bueno, te quiero agradecer mucho porque sé que eres persona extremadamente ocupada y extremadamente notoria e importante en estos temas, en los temas de los que hemos hablado. Pocas personas en España pueden contar las cosas como tú las explicas y como las vives tan de cerca. Y yo te pediré en algún momento, espero que muy pronto, que podamos seguir charlando de estos asuntos que, como decía Chester, no hay temas sin interés, sino gente que no se interesa por los temas. Y aquí procuramos interesarnos por casi todos los temas y más por estos que afectan tanto a la vida de las personas. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ti por interesarte por estos temas. Muchas gracias Paco, hasta pronto. Y hasta a todos ustedes, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias.